Me aparté un día del camino Me alejé poco a poco de su amor Y me fui a ser mi propio destino Y en mil cosas el mundo me envolvió Me sentí de pronto solo y triste Sin mi paz, sin amor y sin fe Tice huir y al recordar que existe Una voz dentro de mí escuché Él te espera, Él te espera Con sus brazos abiertos Otra vez que alejaste un día de su lado Él te espera, Él te espera Con sus brazos abiertos otra vez Él te ama y ya te ha perdonado Él te espera, ya no tardes en volver Si te apartaste un día del camino Si te alejaste poco a poco de su amor Y te fuiste a ser tu propio destino Y en mil cosas el mundo te envolvió Si te sientes de pronto solo y triste Sin tu paz, sin amor y sin fe Quedarte, recuerda que Él existe Y es su voz que hoy te habla Escúchale, Él te espera, Él te espera Con sus brazos abiertos otra vez Con sus brazos abiertos otra vez Ya te ha perdonado, Él te espera Ya no tardes en volver Si te alejaste Con sus brazos abiertos otra vez Como se ocurriu, Él te espera